¿Qué es, hermanas? Somos amigas. ¿Pero es que os parecéis? Todo el mundo nos lo dice. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Marta. ¿Y tú? Elvira. Pero es que parecéis iguales. Tenéis aspecto de dúo musical. ¿No os habréis subido a un escenario juntas? Sí. ¿Sí? ¿Os habéis subido a un escenario dónde? En Valera. En Valera, de abajo, que es vuestro pueblo en Cuenca, ¿no? ¿No habrá sido en esa ocasión que os voy a mostrar allí en las pantallas? A ver. Justo en el momento en que empezaba a encontrar la oscuridad, hasta el sol en mi ciudad. Justo en el momento en que en la resignación consumía cada día mi ilusión. La pared es tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado y despacito me te susurro. El día de las puestas del pueblo de agosto. A ver, quiero que sintáis lo mismo que ese día, pero en el centro del escenario de tal como somos. Venid las dos. Ahí, ahí, ahí. Como si fueras... Como si fueran las fiestas. A ver si podemos recuperar esa misma imagen que tengo detrás. La veo así en el monitor. Como si fuera lo mismo, ¿eh? En el escenario de la fiesta de Valera, en agosto del año 2008. Pero ahí hay una persona con vosotros. Cristina Esteban. Ay, porque ya les gustaría a ellas que les pudiera pasar lo que le sucedió a Cristina un día, ¿no? Sí. Es un poco vuestro ídolo, es como... como vuestra referencia. Sí, nos gusta. Pero si es que os parecéis, incluso os peináis como Cristina, os vestís como Cristina. Si no, que lo diga ella. ¡Cristina Esteban! Como tú. ¿Tú te acuerdas de ellas dos? Claro. En el perro de Marta y Elmira. Marta y Elmira. Yo canté con ellas en Valera. Sí, 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 sí. Bueno, que cómo cantan estas en las futuras estrellas de Castilla-La Mancha. Eso, eso, eso. Porque, hombre, Elmira, no sé si tiene la misma vocación que Marta. Sí, sí. Sí, son las dos muy, muy... Son un poco vergonzosos al principio, pero luego cuando se sueltan... Ah, pues eso no, ¿eh? Lo de la vergüenza hay que dejarla fuera ahí, ¿verdad? Fuera, antes de entrar. Sí, pero es normal que un poco yo también estoy nerviosa. O sea, y mira que yo también estoy y he venido ya muchas veces con Teresa. Vamos. Y ella, pues imagínate, pero... Ay, yo quiero que hagan una cosa. A ver, cantad a Cristina. Ella os cantaba cuando estuvo en vuestro pueblo actuando. Cantadle a ella, a ella ahora. A ver, un poquito. ¿Los vos cantas? Sí, un poquito, un poquito. A ver, ¿de qué canción no sabéis muy bien? ¿Venga, cantad una canción? ¿Noches de bohemia? ¿Os la sabéis? ¿Sí? Venga, a ver. Pero es que así no las vemos. Vamos aquí, así. Venga. Noches de bohemia y de ilusión. Yo no me doy a la razón. Tú cómo te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación. Solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte. Cómo agotarte de mis adentro. Que desde que marchaste, mi vida es un tormento. ¡Olé! Bueno, le voy a pedir a Marte y Elvira que no se vayan dejo. ¿Os quedáis en el sofá? ¿Eh? Venga, os sentáis en el sofá. Mientras yo hablo con Cristina, que tiene una buenísima noticia que darnos. Que la tenemos ahora súper pluriempleada. Bueno, pues antes mi programa, como todos sabéis, CEMETOP, salía los domingos por la mañana tempranito. Y ahora, para que todos se pongan contentos y tengamos música todos los días, pues va a salir de lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la tarde a partir del día 9 de febrero. ¿Eh? En CMT2, porque ahora Castilla-La Mancha tiene CMT1 y CMT2. Bueno, es que lo hace de cine. Es que yo no sé por qué no la contratamos para hacernos las promociones, ¿no? Menos ustedes. Bueno, oye, que tú te lo sabes de memoria, pero quien se lo sabe de memoria es el bicho. ¿Qué bicho? El lobo este que tienes tú. Ay, sí, velo. Mira, mira, mira. Me lo robaron anoche.